Y para poder llegar a la segunda me llevaron en patrulla con Sirena. Para poder llegar. Sí, y yo le decía a Morris, si me quieres trabajar, dímelo derecho, pero no me hagas trabajar así. Si me fueron... Sigue haciendo mucho teatro, sigue haciendo mucha televisión, pero su pasión es el teatro. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y después... Por ese contacto que hay con el público. Exacto. Y viene una gran obra que es Defendiendo el Cabernícola. Correcto. ¿Cómo llega a sus manos el Cabernícola? Está el productor Morris Gilbert, está en Sudamérica. Morris Gilbert, su primera obra de teatro se llamó Los hijos de Kennedy, que hablaban de la generación que vivimos con los Kennedy en el gobierno de Estados Unidos y toda la generación que fuimos testigo de esa familia tan importante. La obra se llamaba, te repito, Los hijos de Kennedy. Y yo iba a estar en esa obra que estuvo Héctor Bonilla. Y Morris no se acuerda bien por qué, ni yo, pero no pude estar. Pero vi la obra y sabía el teatro que hacía Morris Gilbert. Y me hablan y me dicen, tiene un monólogo Morris que quiere que lo hagas y te va a mandar el libreto. Y le digo, ok, que me mande el libreto, pero díganle desde ya que sin leerlo lo acepto. Porque sé qué teatro le gusta y es el mismo teatro que a mí me gusta. Y que siempre hace las cosas bien. Que siempre hace las cosas bien. Y entonces así le pasan el recado. Y cuando llega de su viaje nos ponemos a ensayar Héctor Bonilla, un servidor. Y lo hicimos en tres semanas. Que también le decía yo a Morris. Le decía, oye, Morris, es un monólogo, no seas gacho. En tres semanas. En tres semanas, una semana en la casa de ustedes, otra semana en la casa de Héctor Bonilla. Y otra semana en el lobby de un teatro, no en el escenario, en el lobby. Y yo le decía a Morris, es monólogo, dame chance. Y me decía, no, 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 porque viene el estreno de otra obra. Y le decía yo, no, mira, estrena tu otra obra y luego el cavernícola. Y me decía, no, no, no se puede, César, viene el estreno. Bueno, pues cuando estreno en tres semanas, me confiesa que si no estrenaba yo ese día, perdía los derechos. O sea, esa era la prisa. Esa era la prisa de tres semanas. Y le ensayé tres semanas, que es una locura. Es una locura, porque estamos hablando que son 50 páginas. Pues es un libro. Son 50 páginas y todo tiene que decirse cómo es. Cómo es. Estrena en 2001. 2001, el 11 de octubre. Un mes después de la desgracia de las torres, que fue el 11 de septiembre, yo el 11 de octubre. También para no dejar octubre a un lado. ¿En qué teatro lo estreno? En el Centro Cultural San Ángel, que era un teatro donde mis hijas, las hijas de Xochitl, hacían sus festivales de piano cuando eran niñitas chiquitas. Es más, ese teatro era para cuestiones de escuelas y cuestiones infantiles, hasta defendiendo al Cabernícola, que se volvió profesional y ahora es el Teatro Ignacio López Tarso. Entre el Cabernícola, una obra que tiene un tinte de comedia, pero también tiene una reflexión muy fuerte y tiene cosas para pensar y se consolida como un gran primer actor con este monólogo. Pero la gente venía con la idea de viene de hacer el cine de ficheras, viene de hacer todo esto y no lo consideraban diseñador ambos sexos, que fue un poquito antes. Pero no era como el actor en forma grande que es. No. Pero los que sabemos que empezó con un monólogo como el día de un loco y toda la formación. Que sí, lo sabía Morris. Morris me vio en una obra estupenda que se llama Dreyfus, que la producción era de la mamá de Susana Alexander, Doña Brígida Alexander. Me vio en esa obra y dice Morris que desde ahí pensó en que yo fuera el que llevara el Cabernícola a la escena. Y regañó, ¿te acuerdas de una obra que se llamó Las Obras Completas de Shakespeare? Las Arrebiadas. Exacto. Regañó a todo ese elenco porque le dijeron lo que acabas de decir tú. Se lo dijo el elenco de esa obra. Le dijeron, ¿cómo llamas a César Bono? Y le dijo, pendejos, no saben quién es César Bono. Por eso me están diciendo. Claro. César Bono ha hecho esto, 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 esto. Y dijeron, ah, cabrón. Pero sí, pero sí lo cuestionaron. La fama de César Bono se hizo a través de las películas. Claro, no. Eso era lo famoso, pero la formación que tenía de un gran actor como lo es Rafael Inclán. Claro, claro. De Lavaro y todo. Pero que se fueron por la comedia. Así es. Para comer. Claro, claro. A mí Héctor Suárez, papá, porque soy amigo de los dos, gracias a Dios. Héctor Suárez, papá, me decía que yo tenía que hacer puras odas como Malcom. Y le decía yo, no, no me quiero morir de hambre. Si hago puras odas como Malcom, ¿de qué vivo? Y entonces, pues hay que, digo, yo, fue mi fórmula entrarle a todos los géneros. Y además con la gran suerte de que en todos los géneros estuve con los mejores. Y en todas siempre lució porque es un gran actor y comprometido y profesional. Este era en el cavernícola. ¿Y cuál es la reacción de la prensa? Me acogen de, qué te diré, también como lo que te digo que pasó con el señor Astor, como diciendo, ah, pues no es tan malo. O sea, no sé por qué dudábamos si lo saca adelante su trabajo. Y siguen tratándome de maravilla, Fer, algo que no puedo. Tú conoces a Hugo Hernández, que lleva la prensa de Ocesa. No puedo dejar pasar este momento para agradecerle a la gente de prensa. Porque Hugo me dice, el poder de convocatoria que tiene, César. Oye, 23 años y dicen que voy a hablar para la prensa. Y van todos, Fer, y toman fotos y hablan conmigo y todo. Porque es la convocatoria, el cariño, el amor, el respeto que le tenemos. Gracias, gracias. Así es. Así es y así lo siento. Empieza una obra como el Cavernícola, que es físicamente muy demandante. Mucho. Ve cómo me tiene Morris. Y la obra, sí. Pero sí es muy cansada. Y empieza haciendo funciones jueves, viernes, sábado, domingo. Sí, pero viernes, jueves nada más. Fueron, nada más. Sí, viernes, sábado y domingo dos. Y lunes, martes, miércoles nos íbamos de gira. Y los miércoles me dice Morris, vamos a un teatro que está en la salida de la carretera de Toluca. Y a Céntrica. A Céntrica. Vamos a hacer 14 semanas, César. Y le digo, ok, hicimos 70 semanas. Entonces trabajaba de lunes a domingo en un monólogo. Bueno, hubo un día que hice el monólogo en el Teatro Hidalgo, atrás de Bellas Artes. La primera función y la segunda en San Ángel. Y para poder llegar a la segunda me llevaron en patrulla con Sirena. Para poder llegar. Sí. Y yo le decía a Morris, si me quieres matar, dímelo derecho. Pero no me hagas trabajar así. Sí, sí. Fueron. Bueno, pero toda mi vida ha sido así. Gracias a Dios. Cambian de sede, cambian de lugar, pero el cavernícola sigue siendo parte de su vida y no lo deja ir nunca. Pues no, ni a mí la gente. Fíjate que ayer que te platicaba yo que estuve en el libanés, va una pareja de Chihuahua a festejar sus 25 años de matrimonio al cavernícola. Y me dicen, así como me dices tú de que te gusta ver teatro en la Ciudad de México, dice, veníamos a México a un restaurante que nos gusta mucho, a festejar nuestros 25 años y a ver su obra. Entonces, no sé si recuerdas que lo debes de recordar muchos años se anunció como el manual perfecto para entender a tu pareja. Y yo creo que ese fue algo buenísimo para la obra porque eso tiene la gente en la cabeza, que es algo bueno para la pareja. Y entonces te digo, ayer esta pareja de Chihuahua, que también les comenté lo de Omar Chaparro, cuando me dice que era de Chihuahua, ya sabes, me iba a inventar yo con de, ah, bueno, nos vemos a las 8 de la noche con el chaleco y la chamarra, tú llevas tu carcasa, ya me iba a inventar yo toda la letanía. Cuando me dice, yo soy de chuchupa, me dio en la madre, chuchupa están pegadas las noches. Y dije, no, ya me chigaste, ya me chigaste, bata de chuchupa. ¿Cuál es la mejor satisfacción que le ha dado el cavernícola? Yo creo que cosas que nunca me habían pasado y que nunca había visto cómo son. Me aventaron una vez un sombrero, como si fuera yo torero. Me aventaron una vez un puro, que también se los avientan a los toreros. Y me llegó mucho porque mi padre quería que yo fuera industrial, como te lo platicaba, pero mi abuelo quería que yo fuera torero. Y no fui torero, como decía mi padre, que también quiso mi abuelo que mi padre fuera torero. Pero como decía mi padre, no fui torero por 10 minutos. Los 10 minutos que hay que estar enfrente del pinche animal que está cabrón. Y entonces no fui torero, pero sí me llamó la atención cuando un señor se paró y me aventó su gorra, que por supuesto se la regresé, igual que el puro. Y eso me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención que se hayan comprometido 14 parejas en el escenario. Antes de que esto sucediera, nada más se habían comprometido en un escenario Eric Rubín y Andrea. Pero Eric trabajaba en la obra y aquí iba gente que no trabajaba y pedían permiso. No sé si te tocó. Yo hice seis. Ah, hiciste seis. Y eso es único. Eso no había sucedido antes. Digo, a mí nunca me había sucedido. Y cuando me sucedió son recuerdos imborrables. Claro. Y que marca también para ellos una historia increíble. Y daban el anillo ahí. Es más, yo me acuerdo que teníamos la fórmula de decir, por dar un ejemplo. Está la señorita Dulce María. Sí, yo soy. Pasa, por favor. Y pasaba. Y en eso el marido se preparaba con su anillo, el ramo de flores. Y yo le pasaba el micrófono que usaba en la obra. Y le pedían, o sea, se comprometían con ella. Y yo de 13, dices que tú fuiste seis. Yo de 13, una fue al revés. Una mujer fue la que le pidió el matrimonio. Que quién sabe qué habrá pasado. Pero le dijo, antes de comprometerse, le dijo, yo tuve un error muy grande contigo. Le dijo ella, él. Y entonces él se quedó también apendejado ahí en el escenario. Como diciendo, para que me lo dices delante de la gente. Y entonces después de eso le dijo, pero quiero componer ese error. Y quiero que sea mi marido. Y le sacó el anillo ella, él. Y también yo nunca había visto eso. Y son anécdotas que te digo. Eso me ha llenado de satisfacción. Y los hijos de parejas que fueron a verme sin hijos. Y que me dicen, mire, yo estuve, por decirte algo, estuve en esa butaca con mi novia. Y aquí está el producto de ese amor. Y que ya tiene 20 años. Sí, sí, ya gente grande. Ahora, el entorno social ha cambiado mucho desde que inició el cavernícola ahora. Claro. Porque simplemente teníamos una escena donde decía que cuando estoy leyendo el periódico. Sí. Y ahorita es muy poco lo que se imprime en papel. Exactamente. Ahora lo vemos electrónico. El New York Times dejó de imprimir. Sí, sí. Hay cosas que van cambiando. Otro mundo. O lo que se normalizaba en ese entonces ahora es políticamente incorrecto. O sea, ha cambiado todo el entorno social. Exacto. ¿Cómo se ha adaptado en el cavernícola? Pues mira, yo creo que eso te lo va dando ahora sí que el mismo público y uno. Y por decirte algo, hay cosas políticas que se estaban diciendo que luego se dejaron de decir porque la gente se puso muy brava. Acabo de estar en Ecatepec, que unos les dicen Ecateponc y otros Ecaterror. La cosa es que sí está bravo. Y sí, cuando dije algo de un político, sí hubo un cuate en el público que se levantó y me empezó a gritar. Y entonces yo también se la reviré porque pues sí tenemos eso a nuestro favor. O sea, nosotros estamos en el escenario y ellos abajo. Entonces se la reviré y empezaron los gritos hasta que empezaron fuera, fuera. Y dije yo, ah, cabrón, ya se puso esto muy grueso. Y cuando me iba a salir decía, no, fuera el pendejo que te está gritando. Y lo corrieron a él. Pero sí que te diré a partir de eso ya no se dicen cosas políticas y sobre todo ahora con las elecciones para evitar esos roces. ¿Me entiendes? Que no te llevan a ningún lado. Y que digo a eso nada más a que corran a la gente. ¿Me entiendes? Es que yo, cuando me empezó a gritar, yo le decía antes de fuera, fuera, decía yo, ve a la taquilla que te den el dinero de tu boleto y diles que yo lo voy a pagar. Y ahí fue cuando la gente empezó fuera, fuera, fuera. Entonces yo dije, ah, a lo mejor ya se encabronaron conmigo de que están a favor. No, era él que estaba. Era él que estaba chingando la borrega y lo sacaron.